La Alcaldía de la Ciudad 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 Vivía en el barrio Córdoba En Córdoba Arranqué muy joven En mi campo público Y logré trabajar de la mano De Jorge Tulio Luego viene Rubén Darío Chucho Botero Luis H Recuerda el otro periodo de Rubén Darío Guillermo Alfonso Jaramillo De todos Y algo muy importante Estando ahí Me daba cuenta De los aciertos y los desaciertos Que tienen todos los gobiernos Todos los gobiernos tienen Aciertos y desaciertos Luces, sombras O sea, hagamos un ejemplo Jaramillo, por ejemplo Es un hombre ¿Qué le gustaba de Jaramillo? Que tiene Que se ganó un título De honestidad Lo conocen porque Un hombre honesto Un hombre transparente Ese título se lo ganó Hace muchos años Que no me gustaba El trato con la gente Yo decía No, Dios mío, terrible Eso no lo copiaría Y así de todos Cada uno como los seres humanos Que somos imperfectos Pero no me respondió Ah, bueno No me permitió Así que Yo quiero darle La tranquilidad A los divagreños De que claro Que hice parte Del gobierno de Andrés Hurtado Y no No soy la candidata De Andrés Solamente de Andrés De Andrea De María De Luis Hace parte De mi coalición Centro Democrático Entonces dirían Que soy solo la de Uribe Pero también La de Paulino Riascos Que es el senador Del partido Ada Pero también De los senadores Que hacen parte Del Mira Es una coalición grande Donde hay un solo propósito Unirnos Para sacar adelante Los intereses de la ciudad Pero La pregunta era ¿Gobernará Joana Aranda? Gobernará Joana Aranda Los que conocen A Joana Aranda Conocen De mi carácter De mis principios De mis convicciones Soy una mujer Que no permito Que nadie decía por mí Soy una mujer De convicciones Profundas Mi sí es sí Mi no es no Tomo decisiones Absolutamente independientes Y gobernaré Con independencia En consenso Siempre respetando Los aliados Grata con mis amigos Pero gobernará Joana Aranda La ciudad Además que usted La quedó a firmar Ese es mi pellejo Y tengo una hija Unos hijos Una familia Que no querían Además que hiciera Este ejercicio Porque La política No estaba escrita Dentro de mis deseos Pero sí En los propósitos Que Dios tenía para mí Yo voy a hacer bien Este ejercicio Además Luis Eduardo Por algo Las mujeres Me ayudaron a elegir Y creo que Lo hablábamos ayer Con la gobernadora Tenemos un reto enorme Y no defraudarlas Y no defraudar A los cientos De ibagreños Que apostaron Por Joana Aranda No voy a defraudar Mis mujeres Tengo que dejar La vara muy alta Para abrirle camino A las mujeres Que vienen detrás Y que tal vez No se habían atrevido Porque creo que Por muchos años En Ibagué No habíamos tenido Una contienda Tan compleja Primero En donde Ocho hombres Una sola candidata Muchos me decían ¿Y por qué no renuncia? ¿Por qué no se va? No, nunca Nunca Siempre cuando tomé La decisión Dije Voy hasta el final Y me voy a ganar La alcaldía Y no solo me voy a ganar Ahora ya Dios Me dio este propósito Voy a ser la mejor alcaldesa A eso tenemos que apostarle A que la ciudad Tenga confianza En el manejo De lo público Yo quiero devolverle La confianza De lo público A la ciudad Y la esperanza A los ibagreños ¿Y cómo? Haciendo bien el trabajo Con manos limpias Con manos limpias Y con decencia En el manejo De lo público Como lo hicimos En la crisis La crisis sanitaria Me permitió demostrarle A los ibagreños Que sí se podía hacer Un ejercicio eficiente Un ejercicio limpio En Ibagueno Se perdió ni una vacuna El manejo De los recursos Fue impecable Fuimos la ciudad De ejemplo En todo La primera En cerrar Pero también La primera En reapertura económica Con las mayores estrategias Rodeándonos De los mejores Pidiendo multiplicidad De consejos Y sabiduría Para tomar Las mejores decisiones Y yo creo que Si no nos quedó grande La pandemia El COVID Y la muerte Vamos a gobernar Bien esta ciudad Tareas inmediatas ¿Han dado Por la ciudad En estos días? Claro ¿O tiene helicóptero? Yo arranqué A trabajar Arranqué a trabajar Desde el primer día Me encanta el territorio Arranqué en la Cartagena Pero se ha dado cuenta De la crisis De movilidad Que tenemos Terrible Los trancones De Ibagueno O sea la Mirolindo Mirolindo Pedro Tafura Venía amalada Caótico 300 mil vehículos En las mismas vías De hace 20 años Pues lógico Que hay un colapso Terrible ¿Qué iba a ser? Hay muchos aspectos En los que tenemos que trabajar Hablemos de las victorias tempranas Hablemos de los primeros 100 días De los primeros 100 días Decisiones Decisiones A veces no son obras Decisiones Gestión Decisiones de contraflujos Cambios de flujos Esas decisiones De presencia de autoridad En las calles Ahí vamos a concentrarnos muchísimo En los temas de movilidad Hay varias tareas La primera de ellas La red vial Colapsada 900 kilómetros De redes de acueducto 40% obsoletas 860 kilómetros De redes de alcantarillado 70% obsoletas Pues claro que tenemos Hueco a dos por uno Yo que trabajé en el IVAL Y sé que hace 20 años Cuando yo ingresé Y usted también Trabajaba en el IVAL Sabíamos que era un problema Pero que crecía Que crecía Y que crecía Y lo que hoy vemos Y yo digo bueno ¿Por qué no se le apostó Cada alcalde Si le hubiera apostado A hacer tramos grandes De reposición? Hoy no tendríamos Las vías como están Claro Es que no hay que hacerlas todas Pero sí por tramos Por tramos Yo no espero que Yo tampoco Voy a poder entregar Toda la ciudad Pero les aseguro Que voy a hacer El programa más ambicioso De reposición De malla vial De IVA Tenemos que apostarle a eso Porque los ciudadanos De lo que más se quejan Es de eso Yo estoy feliz De ver maquinaria Ya empezamos a ver maquinaria Si me preguntaban ¿Las obras de reparcheo Van a continuar O era solo por la campaña Este es un programa Que va a largo plazo Y de hecho Ha sido muy importante Porque no es la malla vial Sino es la reposición De la alcantarilla De la acueducto Y la malla vial O sea no son pañitos De agua tibia Es la reposición Y así vamos a trabajar ¿Qué ha pasado hasta hoy? El IVA levanta un tubo Y daña la vía Muy bien por la reposición Del alcantarillado Pero dejamos la vía colapsada Aquí tenemos que trabajar De manera articulada Vamos a hacerlo El IVA tiene que ir De la mano de infraestructura Yo quiero trabajar En acción compartida Con las comunidades Eso funciona muy bien La mano de obra de ellos Que todos nos pongamos La camiseta Hoy estuve En un trabajo articulado Con toda la fuerza pública Y le dije Al comandante Del ejército Que vamos a trabajar Con ellos Vamos a hacer Que Recuerde usted Cuando el ejército Colocaba su mano de obra Sus ingenieros Ellos tienen maquinaria Nos pueden ayudar muchísimo Y avanzar significativamente En la reposición Eso es una de las tareas Reposición De redes Pero el segundo Mantenimiento preventivo Porque nada Nada hacemos Si tenemos La reposición Pero los mantenimientos Preventivos No trabajamos con ellos Una cuadrilla 24-7 Que la propuse Desde un inicio Hay que tener Una cuadrilla operativa Permanente En Ibagué Un hueco no puede Volverse una tronera Aquí tenemos Hueco que Que se abre Hueco que tapa Y una cuadrilla Por zonas Tercero Hay que fortalecer Y mejorar Garantizar Que la Secretaría De movilidad Funcione La verdad Es una de las secretarías En las que hay Más quejas Hay más situaciones Complejas Vamos a volver Eficiente Esa secretaría Desde ahí Un trabajo Articulado Para garantizar Que los ciudadanos Sientan la autoridad Y es la secretaría Que más recursos genera Es la única Que genera recursos Y por qué no No sé A mí me decían Por qué en Ibagué No tienen dos puntos De atención De la Secretaría De movilidad Una en el sur En el norte En el centro Y más que eso Es Luis Eduardo Fortalecer Todo el tema tecnológico Usted debería Desde su computador Solicitar su pase Y evitar Las filas Vamos a fortalecer Mucho el tema tecnológico Muchísimo Yo creo que a eso Hay que apostarle Si usted mira Las quejas De los ibaguereños Si es que la ventanilla No funcionaba Que los funcionarios Las contrataban tarde Los tramitadores Vían a matricular A Mariquita Terrible Pagamos impuestos En otro lado Y dañamos las vías En Ibagué Así que ¿Por qué? Por la misma alcaldía La ineficiencia administrativa Pues pasa factura Vamos a garantizar Que esa secretaría funcione Yo he estado revisando Mucho Cuáles son los casos Exitosos en el país Hay secretarías De ejemplo Manizales es una Hay varias Que ya he estado Pues le cuento Que en Manizales Estaba Infotip Y la acaban de sacar De Manizales Y le dieron la operación A una empresa De Río Negro Antioquia Que se llama Kipus Y esa empresa Nació como un proyecto De grado Un profesor Se apropió De esa idea Lo volvió empresa Y trabaja En África En Brasil Tiene casi Todas las secretarías Del país Y entró a Manizales ¿Por qué Infotip? No funcionó A propósito No sé si le suena A esa empresa Infotip Sí, me suena En el paro La hizo sonar En el paro La hizo sonar La mejor calificada Las mejores calificadas Medellín ¿Sabe cuántos agentes De movilidad Tiene en Medellín De tránsito? Medellín No ¿Nos números? No sé Pues Ibagué tiene ¿Qué? 550 550 Ibagué tiene 57 agentes Ahí tenemos que trabajar mucho ¿Qué va a hacer usted Con los agentes Ausentes de movilidad? No me voy a anticipar Pero solo le voy a garantizar Que esa secretaría La pongo a funcionar Así me toca volver Un agente de tránsito Pero esa secretaría Funciona Porque funciona Hay talento humano Yo estuve Alcaldesa encargada Y me iba A recorrer las secretarías Y esa fue una De las que recorrí A escuchar los agentes Y ellos nos manifestaban Ellos me manifestaban Todo eso Un trabajo articulado Un trabajo en equipo El escucharlos Para tomar decisiones Ahorita hablábamos Los dos De que hay acciones Que no requieren Ni recursos Es solo gestión Y ya Y darle a orden Punto Se hace Vamos a trabajar mucho Escuchando el personal operativo Tomar decisiones Entre todos Pero esa secretaría Hay que mejorarla Algo muy importante Cultura vial No tenemos cultura vial No hay cultura La movilidad Los programas de cultura Sumamente interesantes Importantes Y necesarios Y eso fue una editorial Que escribimos Que los candidatos No habían hablado del tema Sí, yo leí el tema Claro En Mascate Era obligatoria Lo puse dentro De mi programa De gobierno Porque yo creo Que el tema Cultura ciudadana Es un tema Que hay que arrancar Desde la educación Temprana Hay que reeducar Los niños Hay que educarlos Para que los niños Reduquen los adultos Y vamos a trabajar En eso Y va a que capital musical ¿Se acuerda En esa época? Pues yo creo Que usted también Estuvo en el colegio Por los mismos Años míos Que a uno Lo llevaban al parque deportivo Y a enseñarle A enseñarle de tránsito Lo ponían a recorrer Cómo pasar en la cebra Cómo respetar los semáforos Y los niños Eso debería volver a existir La cultura de movilidad Y la cultura vial Tienen que arrancar Desde ahí Y estoy segura Que si logramos Empezar un programa Ambicioso De cultura ciudadana Ibagué va a empezar A transformarse Por eso Es una cátedra obligatoria Bueno Pero en el tema De agentes de tránsito Va a haber noticias Va a haber noticias ¿No las pueden anticipar todavía? No las pueden anticipar Porque estoy apenas En el diagnóstico En el empalme Vamos a hacer Un muy buen empalme Le quiero decir Estoy conformando Un equipo de lujo Para ese empalme Me parece sumamente importante Yo lo voy a liberar No voy a poner a nadie Yo misma lo quiero liberar Para poderle Entregar resultados A la ciudad Victorias tempranas Victorias muy tempranas Que espero que La ciudad Empiece a ganar Confianza Y que esta administración Empiece a ganar confianza Desde los primeros días En esta administración Saliente Hubo Creo que No sé Juan Pablo Cinco Preguntó Juan Pablo Corredor Que está aquí en el estudio Cinco secretarios De movilidad Cinco secretarios de movilidad Es un desacierto ¿Por qué? Porque no hay continuidad En los procesos ¿Qué le dice Berbeo Que estuvo en su campaña Y que es cercano a usted? No, pues pobre Berbeo Berbeo es un hombre Que hace un ejercicio político Súper fundamental Fue fundamental En la campaña Él nació para eso Desde los siete años Pero él que sabe leer Esa realidad Es que le dice Esa secretaría Él es el que me ha manifestado Cómo tenemos que hacerlo bien Hay que tomar unas decisiones Es que se demoraron cuatro años Y no fue posible Poner a funcionar En la secretaría Jaramillo tampoco le fue fácil Jaramillo tuvo Maribel López Quintero Que tuvo un contrato raro Que el olfato se lo denunció Y le costó el puesto Después trajo Al capitán Silva También fue un secretario Cuestionado Resultó guardando Como veinte No sé cuántos millones En la secretaría Ahí tuvo unos enredos de plata Después tuvo A la secretaria jurídica Gladys Gutiérrez Tampoco duró mucho Después llegó el capitán Una hecha O sea Casi todos los alcaldes De Ibagué Les ha quedado grande La secretaría de movilidad A casi todos los alcaldes Luis H tuvo una Que era maravísima Que era Marca Pilonieta Le recomendamos Desde el olfato Que pusiera la novena Entre tercera y cuarta En un solo sentido Porque estaba en doble sentido Y se generaban accidentes Porque era una vía Muy estrecha El tamaño de la vía No daba para hacer doble carril Pero insistía la señora Hasta que nos tocó Entrevistar a Stalin A Stalin Rojas Que es el director De movilidad De la Universidad Nacional Y dijo él Que era absurdo Que una ciudad Tuviera una vía En doble sentido Con ese tamaño A Stalin No necesitamos Lo que nos da Y ese señor En esa nota Ahí sí la doctora Pilonieta Dejó el orgullo Y decidió dejar La novena En un solo sentido Es que aquí En Ibagué No tenemos plata Para hacer vías ya Pero se pueden tomar Decisiones ¿Sabe cuántos accidentes? Y se lo dije al exsecretario Berbeo Hay allí Al lado de M30 En la sexta Con esos 30 Con sexta Usted ve por lo menos Unos 3 De 3 a 5 accidentes En la semana Porque la sexta Nace en un solo sentido En la 11 Y en la 25 Se vuelve doble sentido Y ese cruce Es complicadísimo Este toma decisiones Y también De escuchar en consenso No que la decisión Se tome en un escritorio Y ya es mi decisión Porque así Creo que es En consenso Escuchando a los que saben Aquí tenemos Un gran equipo Para escuchar La academia Que es tan importante Yo creo que Hay que Tomar Nota De lo que dicen Los que saben Y vamos a hacer posible Que le ganemos Confianza a los Ibaguereños En un tema Que hoy Pues Ha sido desacertado ¿Alguna otra Iniciativa Que vaya a hacer? En los temas de movilidad Bueno Hablábamos de Cultura vial De todas las ¿Va a haber sorpresas En el tema Regulación de agentes? Sorpresa Y vamos a tener Tomar decisiones La ciudad Obliga Que se tomen Decisiones Muy acertadas Y lo vamos a hacer Pero vamos a Concentrarnos En los tres Principales Problemas de movilidad Pedro Tafur Avenida Mirolindo Y Avenida Embala En la Pedro Tafur Dejamos en nuestro Programa de gobierno Tres obras Importantes La terminación De la 103 Para podernos Conectar Con la Mirolindo La transversal 94 Para conectar La Ciudadela Con la Samaria Que usted Cuando se vea Allá la Ciudadela Está en la Samaria Va a ser una obra Importantísima Porque son muy pocos metros Pocos metros Y además Van a ser con plusvalía Ahí vamos a poner A que los Constructores Nos ayuden Nos den la mano Y hacer obras En esta ciudad De la mano de ellos Que además Lo claman Lo piden Pero pues quieren Que se les genere La confianza necesaria Hoy hay un proyecto Que se está haciendo Con plusvalía Del acueducto complementario Y eso nos va a permitir Abaratar costos Y efectividad Claro No Sobre todo Que no sean Los recursos Que además Son insuficientes Sino que podamos Nosotros Darnos la mano Con los constructores Y de esa manera Cumplirle a la ciudad Con esas obras Que además se le deben Entonces Pedro Tafur Esas dos obras Importantes Terminación de la 103 Transversal 94 El ingreso Al parque deportivo El parque deportivo Hoy es el sitio Más visitado De la ciudad Con una agenda Mundial permanente Y el sitio De mayor número De accidentes De tránsito Ahí vamos también A hacer una obra Importante En el ingreso En esas glorietas Que nos conectan En la Samaria Que es la zona De desarrollo De la ciudad La avenida Ambalá La avenida Ambalá Tres deudas Además Con la ciudad Glorieta La 60 Esa glorieta Hoy es una Una redoma No cumple Las especificaciones Y son Es el cuello De botella De la avenida Ambalá Que es el tranco Más complejo En horas pico Garantizar también Que ese cordón ambiental Se lo entreguemos A la ciudad El que hay ahí En la glorieta Se nos va a embellecer Toda esa área Y ese es un pulmón ambiental Que hay que recuperar Y vamos a pagar Esa deuda Con el deprimido De la 25 Que hace muchos años La ciudad Lo pide Lo reclama Ya estamos deprimidos Esperándolo Ya estamos deprimidos Esperándolo Y la deuda Con el salado La deuda con el salado Se tiene que pagar El día Ayer que hablamos Con la gobernadora Yo le decía eso Ponos la mano A pagar deudas Seguro que vamos a avanzar Si trabajamos de esa manera Que podamos Sumar y sumar Y sumar ¿Y en el salado hacer qué? En el salado terminar La avenida Ambalá Ha ido el salado estos días La vía está totalmente La pavimentaron ahorita en campaña Pero no al salado Desde la 103 subiendo Quedó muy bien Pero de ahí para abajo No está pavimentada El alcantarillado Está colapsado En esa zona Y tenemos que garantizar ¿Por qué? Además porque Este es un cordón turístico Importante El salado era uno De los sitios más emblemáticos Todos íbamos al salado El domingo A comer lechón A comer empanadita Con avena Y yo estuve el domingo Antes de elecciones Haciendo un recorrido Y hay una deuda grande Y una infraestructura vial Ahí vamos a pagar esa deuda Muchos me dicen Bueno y las circunvalar Y yo les digo Primero mi primaria La ciudad tiene las vías En los barrios Muy colapsadas Tenemos unos problemas De movilidad En las vías principales Las paralelas de la quinta Hay que conectarlas Si conectamos las paralelas De la quinta Las paralelas son Para mejorar los flujos De movilidad En una avenida principal Las paralelas Ocupadas por los El espacio público Entonces no vamos A ponerle orden Y a garantizar Que esas deudas En la malla vial De la ciudad Se paguen Y que podamos cumplir Con esas obras De infraestructura Y bueno ya Dejamos lista la ciudad Para que vengan Los otros proyectos Y se puedan ejecutar Y en la Mirolindo En la Mirolindo El proyecto es en la Glorieta Ahí hay mucho Hay un proyecto Grande por hacer Pero ese proyecto No se va a poder hacer Ni en el primero Ni en el segundo año Ahí nos toca Primero Revisar el POT Estudios Diseño Gestión de Recursos Esta es una obra Muy grande Nos toca Trabajar de la mano De vía nacional Del departamento Lo hablamos también Con la señora gobernadora O con agentes de tránsito Pero por lo menos Digamos que a largo plazo La obra Grande Pero a corto plazo Doctor Ayano No sé si usted se da cuenta Después de las seis De la tarde Usted no ha conseguido Un guarda de tránsito Ni bagué No hay ¿Qué pasa con los guardas? Pues son insuficientes Hay 53 Y hay unos incapacitados O sea Es insuficiente el personal Por eso vemos Que los ciudadanos Se quejan Y lo que manifiestan Es no hay autoridad Los guardas Como la policía Son los que Hacen posible Que la gente sienta Una percepción De orden De seguridad En el caso de la policía Los guardas de tránsito De autoridad Bueno pues Son muchos temas Los que quisiéramos abordar Pero pues Usted tiene agenda Quería preguntarle Gabinete ¿Cuándo lo va a dar a conocer? Bueno apenas estoy Revisando El empalme Va a ser muy importante Pero solo les quiero decir Pero la gente decía Que el empalme Era yo con yo No el empalme No es Lo que vimos ayer Solo fue una visita protocolaria El empalme Va a ser un equipo Multidisciplinario Voy a ser un muy buen equipo ¿Alguno de este equipo Va a continuar? Yo creo que Como en los partidos De fútbol Son de dos tiempos Ellos ya jugaron En los dos tiempos Ok ¿Y Verbeo? ¿Qué hacemos con Verbeo? Verbeo es mi Mi asesor político Los temas políticos Son distintos No son de gestión ¿No? Político es distinto A la gestión pública Pero lo político Tiene que estar En la margen ¿Verdad dijo que era Como un pincher? No sé qué ¿Alguna vez? Verbeo es un excelente político Logró articular Y unir A muchas vertientes Y valoró mucho El trabajo que él hace Porque lo hace muy bien Él es un hombre conciliador Y logró Es unidad Es muy bueno En ese En esa tarea Y lo que le he dicho A los ibaguereños Vamos a tener Un equipo de lujo ¿Cuándo dará a conocer Ese equipo de lujo? Yo creo que en unas Tres semanas Empiezo a dar nombres Secretaria Todavía le digo Secretaria de Salud Doctora Giovanna Aranda Alcaldesa A los ibaguereños Gracias Y a todos los ibaguereños Gracias por haber confiado En esta mujer Creo que es Un momento histórico Departamento y capital Gobernados por mujeres Y queremos que Se haga un ejercicio Un ejercicio de gobierno Con inmenso carácter Compromiso Pero sobre todo Con mucho corazón Con la sensibilidad Que nos caracterizan Las mujeres Y no vamos a defraudar A los ibaguereños Que confiaron en nosotros Y desde el día Que nos eligieron Gobernamos para todos Así que abrimos los brazos Para todos aquellos Que nos apoyaron Y los que no nos apoyaron Ojalá podamos Dentro de cuatro años Estar aquí Entrevistándola Porque es que La mayoría de alcaldes Se enojan Con el control de los medios Entonces en el primer año Los quieren Y después ya Los entrevistan en Blue Radio Y dicen que ya no escuchan El olfato A Luis H. le preguntaron ¿Usted escucha el olfato? ¿Lee el olfato? Y dijo No, yo no leo ese medio A Gustavo le preguntaron En Blue Radio ¿Usted lee el olfato? Y dijo No, yo no me entero Yo no leo el olfato Entonces ojalá Me hace la entrevista Para esta misma fecha ¿Entre cuatro años? Entre cuatro años Sí, que no se pongan Que no se enojen Porque los medios Hacen críticas Los medios Es el trabajo de ustedes Informar de manera Y si hacen las cosas bien Pues se publican Y si no hacen las cosas bien Pues también Y trabajar de la mano Yo creo que hoy Necesitamos eso Luis Eduardo Usted por ejemplo Ha sido un medio Muy responsable Hoy se lo valoro Con el tema de salud mental Que es un tema Para mí Supremamente importante Y vamos a hacer posible Que cuando nos unamos Nos unamos a hacer Las cosas En pro de la ciudad Y hay un tema importante Y ese tema Ojalá lo podamos tratar Porque a nosotros Nos ha preocupado Nosotros no publicamos Suicidios No publicamos Transmisiones En vivo de suicidios Aquí buscamos Es que psiquiatras Vengan a hablar Y le den consejos A las personas Entonces son muchos temas Cultura ciudadana Nos interesa los medios Salud mental Y ojalá Pueda desempeñar bien Su cargo Y atender la crítica De los que buscan Que las cosas funcionen bien Yo creo que aquí Tenemos que entender Para los que no me acompañaron Es que ya las elecciones pasaron Y cuando Dios ya eligió Un gobernante Dios quita y pone reyes Y cuando Dios ya eligió El gobernante Y el pueblo tomó la decisión Y la democracia ganó Ya es pedirle Al creador Que por el contrario De que nos vaya mal A los que no nos quieren Es unirnos Y decir que le vaya bien Porque si le va bien Le va bien a la ciudad Es Johanna Jimena Aranda Rivera La alcaldesa electa De Ibagué Tomará su cargo A partir del primero De enero del próximo año Mañana Esperen a esta misma hora La entrevista con la gobernadora Electa Adriana Magali Matiza Ustedes muchas gracias Nos encontramos En otra oportunidad Aquí en elolfato.com La entrevista con la gobernadora Díaz de la gobernadora Díaz de la gobernadora Díaz de la gobernadora